Hace mucho calor Hola pedacitos de kimchi Hola bienvenidos a un capitulo mas de las vacaciones de Double Trouble El dia de hoy Asia Otra vez Hoy estamos en un nuevo destino Si dejamos atras a Malasia Y estamos en Singapur Singapur Estamos aqui en el metro de Singapur Y se parece mucho al de Corea Si se dan cuenta Tienen unas maquinitas También muy mágicas En la que compramos un paletuco Les voy a enseñar los alrededores Pues nada, asi es el metro en Singapur Y no puede faltar un 7 Aquí supongo que se pasa igual que en Korea Hola Hola Y pasamos Pues por lo menos parece ser un metro decente Esta entra en el metro de Singapur Esta entra en el metro de Singapur ! Es ilegal Estamos en China ¿Qué opinas de la comida que venden aquí? No es para mí ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Todo se ve asqueroso por la verdad Yo pensé que solo la comida china Que preparaban en México Daba asco porque era como un revoltario De cosas Pero así es en la vida real La verdad para mí luces asqueros O lo que veo Triste pero es real Yo pensé que Japón era un lugar difícil Para comer Pero luego llegué a Singapur Y está muy mal Prefiero Malasia, en Malasia se come mucho Aunque también coman arroz con todo Aunque no tiene un revoltijo Por eso ya hay que irnos a Corea Quiero un kimchi ¿Qué estás tomando? Ice beach tea, ¿no? Está bien conocido como Neshi en vaso chinu Aquí se supone que venimos Porque en la recepción del hotel Nos dijeron Podría ser súper rico Y como por 3 dólares Y por ejemplo Ahorita vamos a comer solamente Como un plato de noodles con carne Y costó como 6 cada uno O sea, es mentira 6 dólares de Singapur 6 dólares de Singapur No, no sabemos cuánto vale En dólares de Estados Unidos O peso Sí, no, no sabemos Gracias Ha llegado nuestra comida Mmm, deliciosa Este es carne mixta Con fideos En sopa Y este es carne mixta Con fideos Seco Esto no sé qué es Una sopita Creo que para este Esto es chile Y otra vez nuestro té Ah Y no te dan servilletas Tienes que comprar Bueno, pues ya estamos En otro lado Aquí se llama Marina Bay Pero en realidad Estamos adentro de un monte Y tratamos de salir Miren esa Louis Vuitton Parece que está en el agua, ¿no? Porque sí está en el agua Miren, flor gigante Miren, flor gigante Miren, flor gigante Seguimos aquí Y ya se hizo de noche ¿Qué piensas de todo esto? Mis aventuras Como ya les he dicho Yo soy muy fan de la arquitectura Y sabía que aquí en Marina Bay Hay muchos edificios Que son increíbles De día Son padres Pero de noche Los eliminan muy bien Entonces Con un atractivo visual Wow Muy grande Muéstale, muéstale Quiero que vean lo que mis ojos ven Estamos aquí con Gisela Verdeen En Marina Bay En Marina Bay, Singapur Por favor, señorita Verdeen Cuéntanos sus impresiones Hace mucho calor Quiero comer chicle Pero el chicle está apenado aquí También está apenado tomar agua en el metro Y quiero agua y chicle Oh, esos singapurienes No saben la sed que tengo Y aparte de eso ¿Qué piensas de Marina Bay? Está padre Está muy largo Ya me cansé de combinar Lo que pasa es que no saben Pero llevamos seis días caminando Sin parar Así son nuestras vacaciones Somos como Dora la exploradora Pero sí potas Pero la verdad es que La vista vale la pena, ¿no? Digo, todo lo que hemos visto A la verdad es que Está increíble Este edificio está muy padre Este que ven aquí atrás de mí Que parece como si fuera un barco Está muy padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola pedacitos de kimchi Ya estamos en el avión de vuelta a Corea Y vamos a grabar porque alguien nos había pedido una vez que grabáramos en un avión No sé por qué Pero ya saben que porque nos piden vacinos Hoy nos tocó un muy buen vuelo porque... Porque está vacío Voy a cerrar un poco Miren Bueno, me tocó ventanilla Y esta es nuestra vista el día de hoy Ahí está el ala Ya el cielo Está bonito el día, ¿no? Estamos viajando con el equipo nacional de deportes de Malasia Que van a los Juegos de Inchon Pues mamá se usa un avión y la gente que viaja también